bueno mis queridos amigos les doy la bienvenida otra vez a mi canal a que canal al canal de sergio en milusos el que de todos sabe un poquito mis queridos amigos ahora les traigo para presentarles un platillo único que creo que nadie lo sabe hacer que no hay en este país ni en muchos países es un platillo estilo alemán que lleva lleva carne lleva arroz lleva verduras lleva vegetales pero es algo único 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 quédese conmigo para que vea qué chulada de platillo ok estos van a ser los ingredientes que vamos a ocupar principalmente vamos a hacer arroz blanco yo ya le he dicho muchas veces cómo hacer arroz blanco pero mi deber es decirle otra vez en cada platillo que lo requiere vamos a hacer arroz blanco una taza de arroz y por supuesto lleva dos tazas de agua siempre si le echa una taza de arroz le echa dos de agua si le echa dos de arroz eche de cuatro de agua igual para hacer el arroz amarillo el arroz blanco el arroz negro el color que sea siempre es la cantidad de arroz y el doble de líquido vamos a ocupar margarina o mantequilla vamos a ocupar carne un chile morrón amarillo un ají rojo hongos y lleva queso este queso me lo acaban de traer un primo que tengo en chihuahua casas grandes es un queso chicloso mire todavía viene en la mano en llamar mire iré nomás ahorita lo voy a estrenar de la mitad ya me lo comimos ahorita lo voy a estar y sal eso es todo lo que ocupamos algo sencillo para que usted pruebe este platillo alemán que está delicioso no se me mueva de ahí para hacer arroz blanco lo primero ocupamos mire una arrocera esta black and decker la venden en cualquier parte en amazon en sargen en ebay en la walmart por internet yo la compré desde diez años me costó 25 dólares ahorita están como en 16 antes me quemaba yo la mano en el comal dándole dándole friend usted va a ver qué chulada mire le puche este botón ahorita está conectado lo conecta se prende este botón cuando ya la voy a cocinar le voy a apachurrar aquí ahorita le voy a ir diciendo paso a paso para que ahí vamos yo voy a hacer una taza se lo echa dos tazas de agua aquí son dos tazas de agua una cucharada de mantequilla mire de estas grandotas ahí se lo echa y le vamos a echar sal al gusto la sal no le puedo decir cuánto leche porque yo ya le sé calcular mire con esta entonces le prendemos aquí ya está prendido ve el botón rojo cuando el botón rojo se apague y prende este otro quiere decir que el arroz ya está la pregunta es cuánto dura de 35 a 40 minutos ahí está se apaga este y prende este y ya está el arroz eso es todo sencillísimo vea que si facilísimo más rápido que inmediatamente ahora vamos a preparar todos los verduras todos sus vegetales que vamos a ocupar para hacer este platillo mire vamos a cortar el chile morrón así una mitad como voy a hacer yo no comida nomás para dos personas son no voy a ocupar tanto so corta lo así yo ya los tengo bien lavado se lo olvide lavar los mil y así los voy a cortar empalmados uno arriba de otro y es más rápido mire porque no lo voy a utilizar todo mire mire facilito mire así lo hace más rápido y no está batallando así picadito eso es todo ahora los hongos usted puede ponerlos enteros o puede echarlos cortarlos esto se deshace más rápido yo le recomiendo no más a la mitad así mire así todos así a la mitad no más ahora ahora vamos a quitarle la malla mire mire la malla de este quesito allá en méxico los quesos los hacen así en los ranchos y los hacen con malla este me lo trajeron desde casas grandes chihuahua mire no más y lo voy a estrenar bueno ya lo estrené en la mitad en la mitad ya no lo comimos me trajo un queso entero pero ahora voy a hacer un vídeo me dijo la persona sabe que mil usos le voy a regalar un queso pero quiero que por favor haga un vídeo con ese queso para yo cuando muera muera en paz recordando que serco el mil usos hizo un vídeo con mi queso que le traje le voy a quitar toda la malla después que su quesito mire no más que rico mire usted viera el horcito que desprende este queso ahora este queso vamos a cortarlo en sí en pedacitos mire como le digo voy a hacer comida para dos personas nomás le voy a cortar este pedacito así es todo y lo vamos a cortar en pedacitos chiquitos pero no tan chiquitos porque esto va a ir fundido va a ir fundido junto con la verdura para que este platillo de carnita y arrocito agarre un sabor típico australiano eso es todo mire facilito ahora vamos a freír la verdura ponga su casonita a calentar mire ya que esté calentita vamos a echarle poquito aceite mire mire no más eso poquito poquito lo revuelve ahí mire así así que viene siendo entonces le vamos a cambiar su chile morrón rojo amarillo y sus famosísimos honguitos mire ahí ahí entonces ya a volumen le bajamos a la mitad la estufa mire ahí revuélvalos revuélvalos que se queden por lo menos unos dos minutos revolviéndolos mire aquí está y ahí lo vamos a dejar un poquito ahora después que tenga sus dos tres minutos friéndose la verdura con sus respectivos honguitos vamos a pasarle a poner especias si usted no le gustan las especias póngale pura sal o si no no le ponga nada mira a mí me gustan las especias poquitas mire nomás para que agarre un sabor típico típico acapulco ahí está con eso es todo entonces lo va a revolver lo vamos a dejar unos dos tres minutos más y ahí le voy diciendo yo y esto ya casi está ahora yo voy a hacer comida para dos personas o con tres visteces la verdurita los hongos el queso y todo nos alcanza para más yo la voy a preparar con especias mire poquitas poquitas nomás mire y nomás le voy a echar de un lado porque de un lado nomás porque los chiles los vegetales todos son medios saladitos y medios agrios si no se me quedaría salado nomás así y eso es todo y nos vamos a comer el arrocito ya casi está como mira la arrocera mire ya se apagó la luz roja y ya aprendió el otro with warmer warmer quiere decir calentando el arroz ya se coció ya nomás lo tiene calientito si usted la desconecta de la luz se va a apagar esto mire ve se apaga usted la vuelve a conectar y así se mantiene calientito le dura dos tres horas calientito mire nomás mire mire que chulada de más prieto a esta es una chulada de arroz blanco nos vamos a la estufa pasar la carnita para que vea y preparar este platillo estilo alemán pero exquisito ahora después que ya esté su arrocito su verdura casi ya está ponga su comad o su cazolita a calentar y vamos a echarle aceite o spray a mí me gusta mucho el spray mire nomás voy a hacer tres listecitos pero luego voy a usar todo el comad si no no me quedan bien mire más rápido que inmediatamente mire mire nomás con eso nos va a alcanzar para dos personas y hasta nos va a sobrar mire eso es todo el aceite es muy eco este botecito me vale dos dólares me alcanza como para dos meses y este no tiene grasa no tiene nada es una chulada ahorita le voy a enseñar paso a paso los listecitos nomás tiene dos voltios una vuelta y otra vuelta y ya casi estamos listos la verdura el chile morrón amarillo y rojo y los hongos ya casi están entonces vamos a ponerle su queso su queso chicloso traído desde Casas Grandes Chihuahua mire y lo vamos a dejar ahí un minutito nomás no más de un minuto que no se la vaya a pegar que nomás quede chicloso mire 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 nomás oiga se le está haciendo el agua a la boca y lo traigo un hambre un hambre que no veo pero mire que chulada que chulada de más prieto la carnita ya está por el lado de abajo ahora nomás tiene dos vueltas como le dije mire mire esta carne de prano ruiz tiene dos vueltas un minutito más y ya está la carne y nos vamos a preparar el platillo que usted se va a quedar enamorado o enamorada de ese platillo usted quiere hacer algo bueno rico para usted ahorita va a ver que chulada de platillo ahora vamos a proceder a servir el plato a decorarlo mire ahí está el arrocito bien bueno vamos a cerrar el arrocito mire nomás y lo vamos a poner así extendido mire usted quiere impresionar a su mujer a su esposo o a su novio a su novio o simplemente para usted usted llega cansada de trabajar y se voy a hacerme voy a agasajarme yo sola misma con una comida como que hace el milusos esas comidas que hace el tan buenas presentables bien bonitas y muy económicas que cualquiera las puede hacer mire nomás agarra su plato así mire no tiene ciencia mire ahí está ahí está ahora sí eso es todo ahora después que usted llene su plato de arrocito mire le voy a enseñar como se decora vamos a poner un vistecito así el otro vistecito aquí y el otro lo vamos a poner horizontal así mire ahí está así nomás mire y entonces vamos a agarrar su verdura mire cómo quedó mire mire nomás que delicia el queso fundido mire mire nomás mire nomás que chulada de maíz prieto mire nomás ay oiga no cabe duda que yo mismo me asombro de mí mismo mire mire nomás 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 eso es un platillo bueno exquisito super económico estilo alemán que cualquier persona se va a quedar impresionada y usted viera el olorcito que desprende ahorita lo voy a probar porque estoy desesperado por probarlo bueno mis queridos amigos que más les puedo decir aquí está mi platillo de arrocito con carnita y salsita buena buenísima buenota un platillo estilo alemán algo único nuevo que usted lo puede hacer para quedar bien con alguien para recibir a alguien en un aniversario un cumpleaños de a cualquier persona o simplemente usted ya cansado de trabajar o cansar dice quiero echarme una comidita buena quiero agazagarme yo solo con algo bueno estilo el milusos prenda la televisión vaya a hacer con milusos y ve tantas cosas que tengo para cocinar algo nuevo único y lo más nuevo es esto lo mire en un restaurante allá en canadá donde venden platillos alemanes mira que rico está pero quiere probarlo lo invito a probarlo venga acérquese vamos a probarlo ya no se ni por dónde empezar miren lo mas miren lo mas miren el quesito vamos a cortar un pedacito de prime rib con su miren mirenlo mas miren carnita chilito ají quesito Oiga Esto está No está bien que yo lo diga Pero está delicioso La palabra correcta para esto es delicioso ¿Qué más les puedo decir? Hágame un favor, suscríbase a mi canal Corre la voz por todos lados Y desde aquí, de la ciudad de Fontana Sergio, en Milusos No, no, perdón, me faltó decir Suscríbase a mi canal y suene la campanita Ring the bell Y no se les olvide una cosa Hasta luego, los quiero Bye, bye Peace Toe Gracias.